Unas comisiones por la vida en cada comuna integradas por distintos actores de la sociedad civil y estos actores eran, digamos, por estar cercanos en el territorio, los que definían a quién debía llegar la ayuda alimentaria y también, digamos, identificar los pequeños proveedores, las tiendas de barrios para también crear una dinámica de movimiento económico dentro del territorio y comprarle a ellos los alimentos. Todo esto requiere. ¡Gracias!